...de Scamadone, me informa que es Scamadone, 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 Scamadone... ...de Scamadone... ...ya se inicia por la Liga de Promociones Triathlon Sport 2015... ...Champaña, Champaña... ...tomino la puerta de Champaña, largo la puerta de Soestés, Otiniano, Franco Tiniano... ...la puerta queda, uh, se viene Álvaro, está el primero, está el primero, el arco, Fernández está el primero, se salva Pedro Riz Gallo... ...largo el pertazo de Matthew, el que va a correr y va a buscar es Delgadillo, a ver, aquí está Delgadillo... ...Delgadillo, centro de Delgadillo, el arco, la respuesta de Javier, la mejor jugada del partido, estamos 0 a 0... ...el arco, tengo que ponerlo en eliffle, que vengan los tiempos, aquí va Kenny... ...aqui va Kenny, malóngase adelante Matthew, que ven la hizo Matthew, que ven sigue Matthew, Matthew, está en el aire Matthew... ...les pega al arco, ohhh, bien parado Javier... ...seguemos 0 a 0... ... spacing... Lo que tuvo en sus pies delgadillo Seguimos 0 a 0 Y aquí va Chapoña Centro y está el primero La respuesta de José Fernández Me parece que era más fácil esperar y pegarse con el pie Que fue Gracias por ver el video